...del Festival de Cine al Aire Libre de la Comuna de las Condes. Esta versión incluye la exhibición de 10 películas nunca antes presentadas en pantalla grande en nuestro país. Un panorama más para estas vacaciones. Tenemos más detalles a esta hora junto a Eduardo Madrid. Eduardo. Claro, qué mejor panorama no solamente para los amantes del cine, sino también para los jóvenes que están de vacaciones, que se aburren un poquito en la casa y que no saben qué hacer, porque son 10 películas nunca antes estrenadas en nuestro país. ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Dónde encontrarlas? ¿A qué hora se dan estas películas? Se la vamos a preguntar todo eso a Jacqueline Plas. Ella es directora de Cop Artes. Jacqueline, bueno, ¿cuánto comienza esta décima tercera Festival de Cine de las Condes? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene también para todos los que quieren venir? Muy buenos días, Mauricio, tú en el estudio, Eduardo acá. Muy contenta de poder inaugurar hoy esta décima tercera versión del cine Festival de Cine de las Condes. Aquí en el Parque Araucano, en primer lugar, estaba en Presidente Riesco, en un escenario para 1.500 personas, gran pantalla, como tú decías, 10 días de películas imperdibles. O sea, es un panorama imperdible en este mes de enero en Santiago, donde afortunadamente para todos aquellos que estamos trabajando, la oferta cultural es de verdad muy, muy atractiva. Todos los días, ¿a qué hora? A las 8 de la tarde los esperamos acá. Parten las películas a las 9 y media. Para mayores de 14 se trata de 10 películas de muy buena factura, de muy buena calidad, y que son prácticamente aptas para todo el grupo familiar, 14 años para arriba. ¿Qué tipo de películas especificamos en eso? Porque mucha gente piensa que estos festivales traen cine alternativo. Nada de eso. Son películas que han recibido la crítica internacional muy positiva, pero que por diversas razones no llegaron a Chile a la pantalla grande. Tenemos una oferta que parte con, de hecho, la mejor oferta, basada en Londres, con una subasta de pintura, y termina con una película dirigida nada más y nada menos que por Madonna. W.E., la vida de Eduardo VI, el rey inglés que dejó todo, el trono incluido, por el amor a Wallis Simpson. Tenemos drama, romance, aventura, es decir, una selección de películas hechas por Héctor Soto, hecho, y que nos permite, por lo tanto, gozar del mejor cine. Vamos a pedirle a Calitos Nieto que nos ayude, por favor, a mostrar la pantalla, porque son 2 metros de ancho, no, 20 metros de ancho, por 10 metros de largo. Imagínense ustedes, lo pueden ver desde todos los asientos, 1.500 personas. Ahí también lo pueden ver, ya están a punto de instalarse todas las sillas, las butacas completamente preparadas para recibir a las personas. Comienza hoy, termina el domingo, el próximo domingo, pero importante. ¿Cuánto valen las entradas? ¿Dónde las podemos encontrar? A ver, primera novedad, las entradas no han subido con respecto al año pasado. Estamos hablando de 3.000 pesos por persona. Sin embargo, para los clientes de Corbanca, los lectores de La Tercera y Club La Tercera, y también para el vecino de Las Condes, esto cuesta 2 por 1. ¿A dónde las podemos retirar? En los stands de La Tercera, y también aquí en las boleterías, muy cerquita, en el Parque Araucano. Por lo tanto, es asequible a todo público. Otra gran novedad, Eduardo. Tenemos este año, no solamente degustaciones como en años anteriores, sino que también un patio de comidas. ¿Cuál es la idea? Que la persona, cuando termine de trabajar alrededor de las 8, se venga a este maravilloso rosedal, también cuidado por la Municipalidad de Las Condes, y se tome un trajito, se coma un sándwich, algo rico, y después de eso, se instalen estas butacas que estábamos viendo para gozar del mejor cine. La invitación, entonces, ya está hecha. A todos los amantes del cine y también a todos los que están de vacaciones, hay estacionamiento, es un lugar cómodo, rico para ver películas al aire libre. Así que a partir de hoy, acá en el Parque Araucano, comienza la décima tercera versión del Festival de Cine al Aire Libre, en la comuna de Las Condes, Mauricio. Muy bien, gracias, Eduardo. Ya que ni por acompañarnos, y esto se suma una serie de otras iniciativas sobre las cuales ya vamos a estar informando. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, justamente, esperados estrenos en el cine, música para todos los gustos, teatro gratuito y un espectáculo nocturno en el Buinzó, son parte de los panoramas para quienes comienzan sus vacaciones. Victoria Valdivieso nos cuenta más en la siguiente cartelera. Para siempre. Evendel. Está totalmente congelado. Prio, 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 prio. Es la puesta de Disney para llevarse el Oscar a la mejor película animada y usted ya puede verla en los cines nacionales. Un estreno que derriba mitos sobre las princesas y que en su banda sonora tiene a la vocalista de Violeta. Frozen, una aventura congelada, es para todo espectador y está en 2D y tres dimensiones. Seguimos en el cine. Leonardo DiCaprio vuelve a la pantalla grande con uno de los estrenos más esperados de este año, el lobo de Wall Street. ¡Suscríbete!